Crear una casa en la playa en Lucin Freeplay Hola Michiritos, en el grupo de Facebook de los Michiros se realizó una dinámica de construcción creativa y en este caso era realizar una casa de playa y bueno chicos, estas son las personitas que participaron y compartieron su casita de playa esta es una casa sencilla de dos plantas para vacacionar y pasar tiempo agradable con familia y amigos esta casita es una casa de tres pisos con dos habitaciones y muchos muebles lujosos y la tercera casita es una casita duples de alquiler vacacional Estas casitas fueron llevadas a votación a través del grupo de Facebook de los Michiros y ustedes fueron los encargados de elegir la casita ganadora ¿Cuál crees que fue la ganadora? ¿La A, la B o la C? Te leo en comentarios cuál crees tú que es la ganadora o te hubiera gustado que ganara Y la ganadora fue la opción B La casa de playa de Jessica Lloyd ¡Muchas felicidades! Y bueno chicos, aquí les comparto unos pequeños fragmentos que nos compartió nuestra querida ganadora Jessica Lloyd Miren qué bonita está su casita con sus sims Está preciosa, me encantó De verdad que muchas felicidades Y muchas felicidades a Dai Celada y a Marina Marimar Muchas gracias por participar, por mostrar sus hermosas construcciones Y gracias por divertirse y estar tan activas en el grupo de Facebook de los Michiros ¡Muchiritos! Y si quieres pasar un rato agradable y aún no estás en el grupo de Facebook de los Michiros Yo te invito a que vayas y te unas Estoy segura que vas a pasar un rato muy agradable Vas a tener nuevos amigos, nuevos vecinos Vas a tener muchas ideas de construcción, decoración y muchas cosas más Yo les mando un fuerte abrazo de oso Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!